¿Cómo no sentir orgullo por ser paseño si solo en esta ciudad te despiertan los gigantes? Te abraza la cultura con sus tradiciones y su movimiento te levanta. ¿Cómo no sentir orgullo por una ciudad que no se detiene? ¿Cómo no sentir orgullo por ser paseño si esta ciudad te transporta por el cielo y te envuelve al ritmo de sus costumbres? Llevando nuestro orgullo hasta lo más alto. Paseña a la altura de nuestro orgullo.